¿Cómo podemos identificar a una persona vitamina cuando tenemos un momento malo, estamos sufriendo, tenemos dolor y de repente se enciende esa bombilla con la cara de esa persona que sabemos que nos va a escuchar atentamente, que no nos va a juzgar, que nos va a acompañar o que nos puede dar un abrazo y nos va a hacer sentir bien. Es decir, esa persona que no me va a juzgar, que no me va a criticar, que no me va a humillar, que no me va a hacer de lado. Eso sería lo contrario. Todos nosotros contamos con personas así. Lo que pasa es que a veces no hemos sido capaz de trabajar esas relaciones humanas. Las tenemos aparcadas por falta de tiempo, porque vivimos en una era de mucho estrés, de mucha actividad frenética que nos impide recuperar y recordar las cosas y las personas buenas del día a día. Pero yo me he sorprendido en positivo hablando con pacientes que me dicen, es que no tengo a una persona vitamina en mi vida. Y de repente nos ponemos a pensar, nos ponemos a reflexionar empezar, empezamos a ahondar y alguien o algo se ilumina y lo que hay que hacer es descolgar un teléfono y decir, tenemos que volver a vernos. Y en ese volver a vernos parece que no han transcurrido los meses o los años.